Música Policlínico de la fraternidad por el trabajo tan loable que hace con la salud La salud es muy importante para todos nosotros Sobre todo el tema de poder brindarle a esa persona que muchas veces no tiene dinero No hay dinero y muchas veces dicen por el dinero yo no puedo hacerme una consulta O realizar una ecografía o hacer algún tipo de atención porque el dinerito no me alcanza ¿Sabe qué? Yo con toda confianza le digo y le sugiero que vaya al Policlínico de la Fraternidad 639 En Paseo Labreña y haga usted su consulta No es cara, es al alcance de las personas que lo requieren Es al alcance de usted, al alcance de su bolsillo para que pueda atender su salud Muchos estamos muy preocupados por muchas cosas De repente el trabajo, el afán y todo Pero es importante realizarse los chequeos preventivos para evitar lo que pueda pasar más adelante En cuanto a males, no solamente una gripe o un mal estomacal Sino también hay otros males que silenciosamente van avanzando Y cuando uno ya se da cuenta ya no puede hacer mucho Porque estás en una fase la cual impide que pelees por aquel malestar que tienes Muchas veces se da entre esto el tema del cáncer, problemas, ¿no? Eso también hay que prevenirlos Así que nosotros los invitamos al Policlínico de la Fraternidad a poder atenderse Con toda confianza llegar hasta este mismo Policlínico 639 Y hagan su atención requerida Y por supuesto nosotros también estamos al tanto de la salud de nuestros televidentes Los que nos siguen son los gemelover Vamos a obsequiar también la ecografía Ecografía que usted requiere Ecografía que las gemelas le van a obsequiar Solamente tiene que estar en línea, comunicarse Ahí están los números en el teléfono Hay una llamadita en espera Un ratito por favor Un ratito espéreme por favor Ahorita estamos haciendo el agradecimiento Pero ahí están los números Para que usted se pueda comunicar y participar Y pueda ser uno de los acreedores a la ecografía Gracias al Policlínico de la Fraternidad Así que la salud o tu salud La salud es para todos Como lo dice el mismo Policlínico de la Fraternidad Muchas gracias Gracias por ver el video